hay ciertos conceptos en el mundo que son difíciles de definir y el arte es uno de ellos por eso hoy os he reunido aquí a hablar sobre arte el arte en general es algo complejo de definir por el hecho de que hasta últimamente las inteligencias artificiales están intentando hacer también inteligencia artificial artística puede ser así y hay que proteger según algunos artistas a los artistas humanos hay gente que está a favor sobre este tipo de inteligencias artificiales y hay gente en contra vamos a ver ambas políticas por ser así ambas versiones y vamos a adentrarnos en una manera objetiva lo más objetiva posible que pueda sobre ambas versiones comencemos con la inteligencia artificial la inteligencia artificial o ya también conocida es una ciencia de la computación de una especie de disciplina de replicar y desarrollar la inteligencia replicar lo que hacen los seres humanos mucho más rápido y mucho más en ese sentido más complejo o no menos complejo lo que sea el arte es algo difícil de definir pero vamos a primero hacerlo a la real academia española la real academia española la definición de arte esta capacidad es la habilidad para hacer algo la manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos plásticos lingüísticos o sonoros el conjunto de preceptos y reglas necesarias para hacer algo la maña sucia disposición bueno personal de alguien bueno mal arte bueno hay muchas definiciones según wikipedia es entendido generalmente como cualquier actividad o producto realizado con una finalidad estética también comunicativa mediante la cual se expresan ideas emociones y en general una división del mundo a través de distribuir sus recursos como he dicho eso pone aquí también prácticos lingüísticos sonoros corporales y mixtos el arte es un componente de la cultura reflejando en su concepción las bases económicas y sociales es algo más bien yo diría que un concepto o sea en el sentido filosófico el arte es un concepto que hemos dado el ser humano por el hecho de representar nuestra imaginación y pero no nuestro significado el significado de otras personas que damos y plasmarlo en una imagen o en una asociación de palabras específicas en la que llamamos literatura el arte como he dicho es algo subjetivo es algo complejo que es arte para cada uno podría ser arte cualquier tipo de cosa y la inteligencia artificial intenta replicarla a favor o en contra tenemos que estudiar esta herramienta a algunos vamos a comenzar de que están a favor de inteligencia artificial y que quieren que sustituyamos la inteligencia artificial por los humanos porque es mucho más rápida y que realmente eso de que el sentimiento o ideas la concepción de arte simplemente el significado que nosotros estamos pero donde sea ese significado ese significado es más bien psicológico cada uno le da el significado que quiere darle a algún gente que diría que por ejemplo yo admiro esa arte pero estamos iríamos utilizando justamente a un artista penoso y sería un poco cherry picking pero hay gente que utiliza este argumento de bueno el plátano con cinta adhesiva es arte pues realmente a mis ojos de ver yo creo que es una especie de casi aberración tampoco te voy a decir que todas las obras de arte son realmente obras de arte pero en su mayoría me da a mí que incluso lo son y que justamente coger justamente una obra de arte justamente mala o que disgusta a varias de la mayoría es un poco cherry picking es coger con puntillas las cosas que justamente están a tu favor las inteligencias artificiales son más rápidas eso sí que es cierto las inteligencias artificiales estarán muy poquísimo tiempo a lo mejor lo que tardarías tú cinco meses la inteligencia artificial tarda que segundos milésimas milisegundos la gente que quiere eso que aplique que se rinda pero para qué se rendiría un artista que justamente toda su vida o le encanta o le apasiona el hecho de crear arte porque tendría que aplicar realmente creo que es algo más complejo si nos pusiéramos hacer un experimento en el cual tanto artista como inteligencia artificial de arte pusiéramos dos versiones dos artes realmente conceptuales que más o menos puedan gustarte de la misma manera pero sin decirte que es cuál es la inteligencia artificial y cuál es el ser humano creo que elegirías de una manera más objetiva es posible que eligieras el de la inteligencia artificial y que pudiera ganar ese concurso por decirlo así o es posible que elijas al de ser humano pero creo que es complicado y es cierto así ciertamente de una forma o de otras tanto favor o en contra que la inteligencia artificial es infinitamente más rápida y que el significado lo damos el ser humano por otra contraparte en mi imaginación mejor dicho en mi concepto de arte creo que es más bien el que el ser humano nunca va a concebir el arte de la inteligencia artificial como algo porque lo ve como algo que emula algo que copia sin embargo el ser humano también ciertamente se basa en conceptos en cosas que ha visto aunque sea en el exterior la inteligencia artificial se emula o se basa o se copia o interpreta el arte de los demás y mixea un poco en lo que ve en lo que mejor dicho le das no es algo que cree por él mismo es algo que más bien no lo crea más bien lo da de tú le das algo y él lo mejora o lo realiza últimamente pero no es algo que cree es algo que hace mejor dicho cada uno igualmente incluso el plazo no conciente aislante quien podría decir realmente que es que si es arte o no creo que si está en una especie de galería e incluso en su manera de que aunque es una bazofia en mi punto subjetivo creo que es mucho más ambiguo el arte de lo que queremos alguien habrá que sea alguien que comunique puede decir así que eso sea arte para esa persona no es que para mí sea arte pero si está en un sitio de arte es porque alguien lo concibe o lo da como que es arte le da un significado y aunque la inteligencia artificial es mucho más rápida carece de esfuerzo trabajo en ese sentido un ser humano le da trabajo le da comillas un significado distinto y el ser humano le damos un significado que llamamos emoción le llamamos amor o le damos o le damos un significado en el cual una inteligencia artificial no tiene desde nuestro punto de vista no es que no lo tenga sino que cada uno ve lo que quiere realmente ver que igualmente como he dicho la inteligencia artificial creo que está muy lejos para el ser humano de ser aceptada por el hecho de que uno se basa en cosas de otros seres humanos y que ciertamente está quitando los derechos de autor y para gente ciertamente bueno parte de sí que es ilegal y que obviamente no das los créditos y no pides permisos absolutamente pues creo que molestaría cualquiera que copiara tu libro o tu historia o lo que sea y simplemente te digan a la ríndete venga no sirves para absolutamente nada porque una inteligencia artificial es más rápida una inteligencia artificial no te va realmente a dar lo que a lo mejor te imaginas realmente tú como creador en ese sentido de un personaje o de lo que sea en realmente te da lo que tú le explicas que quieres y aún así ciertamente es realmente como te lo imaginas no sé si me explico que incluso demostrará que a lo mejor la inteligencia artificial pudiera ganar un concurso de arte no significa nada porque a lo mejor hay otro concurso de arte donde yo también participaba un inteligencia artificial y ha perdido la inteligencia artificial ante un humano eso quiere decir eso que quiere decir también que decir es complejo es complejo yo veo más en la inteligencia artificial como una herramienta no para sustituir sino para ayudar una inteligencia artificial artificial no tiene que ser eso para destruir a base grande a cualquier ser humano de cualquier tipo de trabajo porque si nos pusiéramos quisquillosos podrían sustituirnos en cualquier tipo de trabajo en cualquier tipo de cosa en cualquier tipo de ala pues ríndete entonces qué haces con tu vida esa sería la verdadera pregunta pero bueno no vamos a entrometernos en mucha filosofía el arte es complejo y en la inteligencia artificial aunque estoy de acuerdo que tiene que mejorar y que es una herramienta en la cual podemos mejorar creo que no es una herramienta para sustituir al ser humano por completo por mucho que fuera mejor o fuera más rápido por el hecho de que hay gente que paga por el esfuerzo o por el trabajo o por el tiempo que gasta esa persona dentro de ese lienzo bueno eso es todo por hoy y que espero que os haya gustado el vídeo reflexivo en el cual absolutamente no digo nada pero digo absolutamente todo vosotros estáis de acuerdo con la inteligencia con las inteligencias artificiales creéis que en algún punto en podría crear emociones las cuales dejaran de significar ese significado de que no significa absolutamente nada carece de significado completamente ser y dispuesto a decir que carece de significado de las inteligencias artificiales de una manera objetiva sin saber cuál es la inteligencia artificial o cuál es la del ser humano realmente creo que en un experimento a lo mejor podría ganar como he dicho una inteligencia artificial pero si ganara el ser humano qué demuestra y si gana la inteligencia artificial qué demuestra en fin no quiero dejar ninguna opinión exactamente mía quiero que simplemente penséis reflexivamente y lo que nos depara el futuro lo único que sí sé es que ciertamente coger justamente un arte el cual no te guste de un ser humano es un poco cherry piqui porque tendría que pasarían de coger dos artes suficientemente buenas o dos artistas suficientemente buenos como también sí o michael ángel o en general muchos artistas los cuales sí que me gustan como Dali en fin espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo adiós